Tiene dos o tres cositas que no encuentro en ningún lado Tiene las ganas de amar y yo de ser amado Tiene una forma de ser que no te puedo explicar Te vas a enloquecer, no te lo vas a olvidar No te lo vas a olvidar Todo lo que pase conmigo, quiero que me pase contigo Todo lo que veo adelante, tu lugar es al lado mío Tiene dos o tres cositas que no encuentro en ningún lado Tiene las ganas de amar y yo de ser amado Tiene una forma de ser que no te puedo explicar Te vas a enloquecer, no te lo vas a olvidar No te lo vas a olvidar No te lo vas a olvidar Tiene dos o tres cositas que no encuentro en ningún lado